La Policía y la Fiscalía en operativos conjuntos de diligencia de allanamiento y registro en el Quindío capturaron a estas cuatro personas en el barrio Arenales de la ciudad de Armenia. En la operación, según la Fuerza Pública, se incautaron de 3.000 dosis de marihuana y 110 dosis de cocaína. En el barrio Los Arenales, la seccional de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía realizó una diligencia de allanamiento y registro donde se captura en flagrancia a dos mujeres y a dos hombres. En el lugar se encuentran más de 3.000 dosis de marihuana, más de 1.500 dosis de base de coca y sus derivados y también elementos como envolturas distintas que son destinadas precisamente para empaquetar y para vender estos productos al menudeo. Seguimos combatiendo de esta manera el tema del microtráfico. Invitamos a toda la comunidad, a todos los ciudadanos a que nos sigan brindando información oportuna. En los operativos, cuatro personas fueron capturadas y según las investigaciones, estaban vinculadas con el tráfico local de estupefacientes en este populoso sector.